San Milton Gualán. Gracias, Presidenta. Colegas asambleístas, primeramente quiero iniciar este debate rechazando la actitud de la Asamblea al no permitirme la palabra en el anterior punto porque necesitaba argumentar mi voto. Sin embargo, me han negado ese derecho, Presidenta. Lo que está pasando en el pueblo hermano de Nankins pues es sumamente preocupante, señoras y señores. Pero también hay que ver quiénes son los verdaderos responsables. El pueblo shuar ha dicho no a la minería pues precisamente eso se debe respetar y el gobierno nacional no ha hecho esto. El gobierno nacional en vez de defender a nuestros hermanos shuar lo que ha hecho es militarizar. lo que ha hecho es mandar bala a nuestros hermanos desalojar de sus viviendas como también lo hicieron en Tundaymi. Por eso yo saludo a que levantamos en esta Asamblea y saquemos una resolución ver una resolución para defender a nuestros hermanos no a las empresas transnacionales que lo único que vienen a hacer es saquear nuestros recursos y dejar en la miseria a nuestros hermanos dejar sin sus casas a nuestros hermanos. Por eso yo planteo de que en esta resolución se plantee como resolución el rechazo a la brutal agresión por parte de la fuerza pública a los hermanos shuar y sobre todo exigir al gobierno nacional la desmilitarización de Nankins señoras y señores no puede ser posible que primero defienda a los saqueadores de nuestros recursos a los saqueadores de los recursos del pueblo ecuatoriano no estamos diciendo de que no se debe hacer minería pero se debe hacer minería respetando la decisión de los pueblos sobre todo respetando la naturaleza respetando el derecho a la vida que es respetar el derecho a la naturaleza el derecho al agua señoras y señores entonces mi planteamiento es que incorporemos en esta resolución que saquemos una resolución para defender reitero a nuestros hermanos para defender primero a los ecuatorianos no a los chinos plantear en esta resolución reitero el rechazo al ataque brutal y a desmilitarización del pueblo de Nankins muchas gracias muchas gracias presidenta